¿Te gustaría anunciar completamente gratis tu bar o negocio de restauración en redes sociales? Anúnciate en Cocinando en Casa Fácil nuestro canal de cocina. ¿Quieres desayunar a buen precio y con calidad? Estamos en la Galería Comercial de Carrefour San Juan de Aznalfarache. Coffee Bar. Calidad, confianza y buenos precios. Disponemos de gran variedad de desayunos, bocadillos, pastelería, con los mejores precios. Y con la máxima calidad, visítanos y te sorprenderás. Coffee Bar. Desayunos, calidad y buen precio. Estamos en la Galería Comercial de Carrefour San Juan de Aznalfarache. Carretera San Juan de Aznalfarache-Tomares. Kilómetro 1-41-1920 San Juan de Aznalfarache, Sevilla. Os ofrecemos una oportunidad única para tu negocio. Buscamos bares de la provincia de Sevilla y negocios de restauración y comida para que participen en nuestro. Canal de cocina de YouTube. Nuestro equipo de televisión grabaría un programa especial de 30 minutos de tu bar o negocio. Haciendo una receta que hagas normalmente en tu negocio. No te cobraríamos nada y saldría publicidad de tu negocio. Si estás interesado mandarme un correo a franciscochaconbarbero.com y nos pondríamos en contacto contigo. Nuestro canal de cocina es, Cocinando en Casa Fácil. Tenemos más de mil subscriptores. Con más de 10 mil visualizaciones en todo el mundo. Una oportunidad única de expansión y publicidad para tu negocio y de creación de contenidos para nuestro. Canal de cocina. Cocinando en Casa Fácil, una colaboración que supone la unión del arte de la cocina y del mundo audiovisual. No dejes pasar esta gran oportunidad. Cocinando en Casa Fácil, tu canal de cocina multiplataforma disponible en redes sociales. Sígueme en YouTube Cocinando en Casa Fácil.